¡Sí! Oh Señor Jesús con tu grandeza Oh Señor Hiciste los cielos y la tierra Oh Señor Los ríos, los mares, las estrellas Oh Señor Eres verbo y tu palabra es fuerza Todos los mares Para ti no hay nada imposible Para ti Para ti no hay mal ni tormenta Para ti No hay problemas ni enfermedades Para ti Para ti no hay nada imposible Para ti A noes sacaste de las aguas Oh Señor A Daniel libraste de las fieras Oh Señor A veces abriste el mar rojo Oh Señor Y se aradió a dulce a los noventa Todos los mares Para ti no hay nada imposible Para ti no hay mal ni tormenta 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 Para ti no hay nada imposible para ti, para ti no hay mal ni tormenta, para ti el problema siempre me da la espada, para ti no hay nada imposible para ti.